Hola que tal Tercera Tercera reacción de hoy Se me está yendo la pinza Puede ser Puede ser Y bueno chicos, la reacción que os traigo Ahora es básicamente Blood Remix Blood, como queráis decirlo Básicamente de Monkey Lucho, Recycle Jay Y Duki, vale Tremenda locura Cuatro personas que Lo petan ahora mismo en el panorama Y sinceramente la canción original De Blood Me fascinó, me fascinó, de hecho Si no me confundo tenéis la La reacción en el canal Por allá por el 1846 Dicho esto y sin mucho más que añadir Chicos, tenéis en la descripción El link a mi última canción Por si queréis echarle un vistacillo Y vamos con ello Go Outer Space Ojito Ahí está Lucho Recycle Monkey Y Duco Tremendo Puto Lucho Es Flow Es Flow Es Flow Es Flow ¿Qué guapo es? Lo que coño ya ha dicho Ahora Estoy brillando Madre Qué guapo Esto es tremendo Esto es tremendo O sea Ojito Nos movemos por debajo Que nos digan Tráfico Seguimos haciendo Cientos Pero hay nada La vida sigue Y lo siento Pero acuérdate Y que sepa que te quiero Otro día más que Siendo sincero Otro día más que Yo no sé lo que quiero Otro día más que Yo me miento a mí Yo me miento a mí Pero baby Baby, baby Out of love La canción original Me la sé Así que si me veis cantar De vez en cuando Es por eso ¿Vale? También os digo En la parte de Lucho Ha sido puta bomba O sea Me ha flipado Pero hasta que muramos los dos Pero baby Out of love Baby, baby Out of love Estamos haciendo money Baby, estamos en el blog Baby, in the blog Blog Con 40 en el bolsillo Nos iremos a parir Pero baby, in the blog Blog Seguimos en la calle Contando 9000 Pero baby, in the blog Blog Soñamos con Gucci Fumándolo y botón Pero baby, in the blog Blog ¡Ningale! No, 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 no Seguimos en la calle Si me acuerdo de ti ¿Qué? 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 Seguimos en la calle Pero baby, in the blog 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 Nunca lo he rezado Pero somebody No, no, no Seguimos en la calle En la calle Si me acuerdo de ti Cogiendo puerto Pero baby Tu nunca estás aquí Solo me marcha por aquí Solo tan solo sin ti 50.000 en el bolsillo Donde está Paris Muero de frío ¿Qué cojones, Recycle? ¿Qué hiciste? Escúchame, escúchame, esto es tremendo Se me ha puesto los putos pelos de punta esta mierda, eh Esta mierda ¡Ojo, Duki! ¡Qué puto temazo, hermano! Dormir, sorry, I don't know, no Yo tampoco recé, pero igual voy a subir Todos me dicen que tengo que frenar Que tengo que estar tranquilo Te toquen mi face en el cuello de hielo No paro de gotear estilo Amor pa' mi gang, amor pa' mi blood Amor pa' mis enemigos Tío, tío, de verdad, de verdad O sea, es la primera vez En mucho tiempo que veo Que un remix es mejor que la canción original, tío Con 40 en el vasillo Por la calle de Madrid Baby, in the blood Blood Una línea adrenalina y mi burrito con allí Baby, in the blood Blood Voy con un pelo Tyson que no me deja dormir Baby, in the blood Blood Yo tampoco recé, pero igual voy a subir Pues mira que creo incluso Que voy a decir que es mejor que la canción original Me voy a levantar y me voy a ir ¿Vale? Ya sabéis que cuando hago esto es porque el tema merece la pena Así que... Adiós, gente Adiós